Buen día. ¿Cómo estás? Anoche te esperé en la cama. Era la una, te acostaste, te quedaste dormido y te diste vuelta. Sí, a veces pasa eso que... Dice, bueno, que me enganché con el trabajo, lo tenía que terminar y... Sí, pero Arturo, ¿qué es esta vida la que estamos llevando? Yo estoy muy preocupada, necesitamos hacer algo. Algo hace tanto que no pasa nada entre nosotros dos, Arturo. Hace tanto, ¿no? Sí, lo que pasa es que no pasa nada entre nosotros dos, Arturo. ¿Qué? Sí, lo que pasa es que a veces solo uno se da cuenta, ¿no? Pero una cosa se engancha con la otra y cuando te querés acordar, te invadió la rutina, ¿no? Es un poco eso lo que nos... Eso. Ahí está. Tenemos que hacer algo, algo diferente, algo divertido, ¿no? Ay, mi amor, y qué, no sé, qué podemos hacer, decímelo. Hola, Buen día. Buen día, mi amor. Hola, Lau. ¿Qué tal? Hola, papi. ¿Qué, mi amor? Nada, que anoche comimos panchos con Julieta y te juro que me re duele la panza. ¿Puedo faltar alcohol? Dale. ¿Cómo vamos a faltar alcohol y con un dolorcito de panza? Es como, mi amor, vamos, ¿qué especie te va a pasar? No sé, tienes que perder los días de colegio. Si nunca faltás por un dolor de panza. No, está bien. ¿Yuli no va a venir a desayunar? Ay, no, no. ¿Yuli también le duele la panza? ¿Se puede quedar? No. Sí, no. No, está muy bien lo que dice mamá. Tenemos que llamar a los papás para decirle... Bueno, sí, pero yo no puedo, yo me tengo que ir de acá. ¿Lo has hecho? No, me ocupo yo. Seguro que lo llamás, ¿no? Yo lo llamo ahora. Bueno, dale, rápido, rápido que te llevo al colegio. Dale, dale. Sí, sí. No, no. Mirá el dolor de panza, mirá el dolor de panza. ¿Qué le pasa a mí, Yuli? Hola, don Arturo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Mal. Mal. Es que me duele la pancita. ¿La pancita? Mire, le voy a mostrar. ¿Qué? Acá me duele. Ay, ¿cómo estás, Zapa? ¿Siente? Sí, lo siento. Todo está... ¡El timbre! ¿Qué timbre, mi amor? Sí, son el timbre. Ahora son... Ay, no lo escuché. Estaba distraído. Estaba... Volé un poquito. Eso. Uy, ahora sí son... Ya ven. Tapate que hace frío las manitos. Ahí, 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 ahí las manitos. Vamos, vamos, vamos. Vamos que hace frío. Te das dos manitos. Yo ya estoy, ¿eh? Ya. Gracias. Ay, ven, ven. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Sí? Arturo. No. Me crucé con Eleonora y me dijo que Julie está enferma. Enferma. Le duele un poquito la pancita, pero con un tecito seguramente se va a calmar. Ah, bueno, entonces que no vaya al colegio porque hace mucho frío. ¿Hace frío? ¿Quieres pasar a verla? No, no. Mejor que descanse. Sí. Si vos me decís que está todo bien, está todo bien. O no está todo bien, Arturo. Norma, no empecemos. Te lo pido, por favor. Por favor. No, 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 Arturo, no. Es que yo no puedo parar de pensar, ¿entendés? Bueno, pero... De imaginarme cosas y yo sé que lo que estoy haciendo está mal y no lo puedo evitar, Arturo. Bueno, pero... Bésame. No, no, no. No, no, Arturo, no lo hagas, por favor. No, no, no lo quiero hacer, no lo quiero hacer. Arturo, no lo hagas, Arturo. No, ¿qué está pasando? Por favor, eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué está pasando, Norma, por el amor de Dios? Pero no, esto es imposible. Y bueno... Yo amo a mi marido. Es que yo también. Tenés que amarlo, tenés que amarlo y olvidarte de todo, por favor. Ese hombre se merece ser amado. Se lo merece. Se lo merece de una manera tremenda. Yo mejor me voy. Por favor, te lo pido. Chao, amor. El amor está ya en casa. En casa, el amor está en casa. 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 Vamos, vamos, vamos. Entre la hija y la madre tengo la cabeza hecho un bolonqui, padre. Te quiero. Recién te conozco y te quiero. Me gusta tu dulzura y te quiero. Regálame tu ternura. Regálame tu ternura. Sos tan dulce y diferente que te quiero. Oye, ¿qué es eso? ¿Quién eres? Una loca que vendía ajos. ¿Cómo está esa pancita? ¿Qué? 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 Ay, ay, ay. Ya. ¿Le puedo contar un secreto? Sí, claro, sí. ¿Sí? Sí. No me duele la panza. No. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué? Ay, es que tenía ganas de quedarme en la camita. ¿Estamos solos? Estamos. Estamos solitos. Ay, estamos solitos. Ay, la madre que te... Vamos a ver quién es ahora el formato. Ya estamos. No espero, eh. Sí, espérame. Cuidado con el osito, ¿eh? Sí, ya lo mato, lo mato. Hola, Ernesto. ¿Qué, qué, qué hace por acá? Mi mujer me engaña. Los voy a matar a los dos. ¿Qué vino a hacer mi mujer acá? Vino, vino, ella vino. Sí, vino, vino. Pero porque Julie está enferma. ¿Cómo que Julie está enferma? ¿Qué le pasa a Julie? ¿Qué tiene Julie? La pancita, le agarró algo, vaya a saber qué comió, pero está todo bien, está descansando en este momento. Tranquilícese, Ernesto. Sí, tiene razón, tiene, discúlpeme, discúlpeme. Es que estoy mal, estoy muy mal, estoy muy mal, discúlpeme. Esos pájaros en la cabeza. No sé, no, es que estoy mal. Me permite, por favor, discúlpeme, discúlpeme, discúlpeme. Bueno, que está todo bien. Estoy mal, estoy muy nervioso. ¿Por qué, Ernesto? Y mi mujer está muy rara, está muy rara y yo... empecé a sospechar. No, pero le paré. Es que hay tanto degenerado dando vuelta, que cómo no voy a sospechar, es una vergüenza como está la calle. Sí, 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 está bravo la calle, es verdad. Sí, estoy tan mal que... Está... La cosa está dura y... Bueno, la empecé a seguir. No siga, no, no siga. Estoy desesperado, estoy desesperado. Sospecho de todo. Estoy este... No debe sospechar de esa manera, le hace daño, de verdad, Ernesto. Hoy, justamente a la mañana, hablábamos con Eleonora. Sí. ¿Qué nos pasa? Me dijo ella. Porque es la... Es el matrimonio, está así, está feo. Y yo no sé, y descubrimos que el peor enemigo del matrimonio es la rutina, don Andrés. La rutina. Uno siempre hace lo mismo, no se ve, no se toca, hay que tocarla. Sí. Hay que tener esos besos, entiendo, ¿a dónde voy yo, a dónde apunto? Hay que llevarla a pasear, salir, se va a un museo, a una vía. Al teatro, tan lindo el teatro. Al teatro, hay espaciaños que no... Y hay que ir, hay que ir, hay que ir, hay que ir, a dónde voy yo. Entonces no se tiene que poner mal, no sospeche mal, fuera los pájaros. Yo le agradezco tanto, realmente, le agradezco, usted realmente está macanudo. Yo, sinceramente, le agradezco a usted. Está todo bien. Usted es muy gaucho. No, no, no. Realmente, le agradezco mucho. Pero no se pongan más mal. No, tiene razón, no lo molesto más, eh. No me moleste a mí, no me moleste, no confíe en ella. Tiene razón. Vamos, arriba, vamos, Ernesto. Discúlpeme. No se ponga mal, vamos. Discúlpeme, eh. No me tiene que pedir desculpas. Yo soy macanudo. Es macanudazo. Gracias, Ernesto. Gracias, a veces me agarra la locura, pero... Voy a ir al teatro. Ahí está. Vamos al teatro. Vamos, vamos. Dios, si lo vi. Te quiero. Me siento como tú y te quiero. Hola. ¿Te levantaste? Sí, yo me siento mejor. Y vine a ver para un té. Va. Todo eso. Qué divina que sos. Eleonora. Ay, Julie, veo que estás mucho mejor. Sí, me siento, cito. Gracias. Está linda. No sabía que ibas a regresar tan rápido. Lo que pasa es que quise cambiar la rutina. Ya sé lo que vamos a hacer esta noche. ¿Qué vamos a hacer? Yo invité a comer a los padres de Julie. Una cena. ¿Eh? Unos vinitos y la vamos a pasar como locos. Todos juntos. Como locos, como locos, como locos. ¿Qué pasa? ¿Nadie va a hablar en esta mesa? Lindo día, ¿no? Sí. Es de noche, pero el día, digamos, es... Señora, permítame expresarle que realmente la comida es exquisita, ¿eh? Muchas gracias. Sí, está exquisito. Arturo, ¿qué pasa? Te atragantaste. Un poquito con la pata del pollo. Se me... El hueso habrá quedado. ¿Qué de agua? Pan. La miga. Ah. Mi amiga me baja y se va. No, espera. ¿Cómo me metí en semejante de espelote? Arturo... No, Norma, por Dios, te pego. Está todo el mundo acá. Ah, sí, ya sé, pero es que yo no sé lo que hago, Arturo. No sé lo que hago. Creo que perdí la razón. Bueno, encontrala, porque nos van a matar a los dos. Te lo pido, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Nada. Vos tenés tu marido, yo a mi mujer. Lo nuestro no existe, Norma. Ay, qué romántico que sos. Me estás proponiendo un amor imposible. Sí, acepto. Loca, loca, loca. ¿Y qué tal, cómo va? No digo la loca de mi mujer. Que el pan lo guarde en cualquier lado, no lo he encontrado. Muchísimas gracias por ayudarme, Norma, de corazón. No es nada, Arturo. Mi amor. Habló algo con mi señora. Un poquito, pero está todo bien, Ernesto. Lo ama, ¿eh? En serio, pero que le dijo algo. No me dijo puntualmente, lo amo, pero yo fui sacándole, tiré la lengua. Sí. Y ahí veo que está bien con usted. La rutina, lo que hablábamos antes. Sí, lo que hablábamos antes. Muchas gracias, ¿eh? Qué macanudo que es usted. Muchas gracias por hacerme la gamba, ¿eh? No, todo bien, Ernesto, vaya, vaya. La madre está loca, el padre está pirado y la hija... Te quiero. Recién te coloco, hoy te quiero. Me gusta todo el sol, ahora te quiero. ¿Qué pasa? ¿Qué? Me duele otra vez la panza. ¿No es un masajito? Están todos a dos metros de acá. ¿A dónde querés llegar vos? ¿Viste? Arturo. Sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Gracias. No, por Dios, que yo no me agradezca, eso es un tema... ¿Qué pasa? La pancita le volvió a doler. Le volvió... Le agarró como una arcadita y le digo, bueno, vamos, 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 que... Arturo, te consulta un médico, entonces. Sí. ¿No te parece que es grande para que le estés haciendo sana, sana? Colita de rana, o sea, yo le hago... ¿Cómo va a ser grande, Eleonora? Si es una nena. Ay, mamá. No, todo bien. Aquí está, trabajando, como siempre. Te mando un saludo a mi mamá. Un beso grande de mi parte. Él también te saluda. Ay, mamá, si sabés que te adora. Bueno, dale, no te preocupes. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Me gusta tuyo. Hola. Hola, hola, hola. Bonita. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Quiere algo? Algo fresco. Bien, bien, bien. Algo fresco. Un cubito, algo así. Uy, mientras esté fresco, mientras esté fresco... Dios mío. ¿Qué estaban haciendo con Laurita? Contame. Estábamos viendo un video. Oh, qué lindo. ¿Y cuál? ¿Cuál veían? El zorro, con Antonio Banderas. Es tan lindo ese hombre, me encanta. ¿No? A mí no me gusta, no. No es buen actor, no es buena. Bueno, pero a mí me gusta el misterio de la película. Ah. La máscara. Claro. Eso de que ella no sabe quién es él. Es tan romántico. ¡Arturo! Ay, la madre. Lo llamo. Y el sargento García, la puta. No, Lauria, es no. Pero mamá, me estás haciendo un chiste de mal gusto. Pero no es un... No, después de ser que no se ante me dijiste que... Pero, si no, voy variando, mamá. No te lo digo, pero voy variando. Nada, escuchá. Pero es que no entiendo cómo le dijiste que pueda hacer una fiesta justo ahora, que la tía Carmen esté internada. No es un momento. Ay, mamá. Papá, vos me lo prometiste. Sí, yo se lo prometí. Y es mejor que se diviertan acá, ni donde estén en la calle, por la seguridad. Y además, tu hermana no es que se opera. Se va a sacar de acá la papada. No, mamá, se me quedas típica. Ay, muchas gracias, papi. No, 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 no. No, no, no. ¡Lifraces! Gracias. Ah, ¿la vamos a hacer de disfraces? ¿Cómo que la vamos a hacer? No, la vamos por en casa, Lele. Me refiero. Qué linda. ¿Y cuánto vamos a hacer? Sí, muchos, porque invitamos a muchos chicos del colegio. Ay, bueno, vamos a hacer una llamada. ¡Ya! ¡Ya! Yo no puedo ayudarte, pero yo tengo que ir a la clínica, ¿eh? Ah, ¿vas a ir a verla? Sí, sí, claro. La tengo que reemplazar a mi mamá. Esta noche me quedo yo con ella. Bien. ¿Cómo? No, que va a salir todo bien, digo. Vamos, va a andar bárbaro. Eso es lo que yo... Eso es lo que me gusta. Yo me quedo acá, me cuido a las chicas, hago todo yo. Mirá. Mirá que la casa se va a llenar de chicos. ¿Vas a poder solo? Me voy a sacrificar. Quita, quitita. ¿Qué te pusiste, hija? ¿Te gusta? No, no me gusta ese disfraz, no. ¿Cómo que no? ¿Y qué querés que me ponga? No sé, de edama antigua con el miriñata. ¿Qué? O bueno, de madre superiora, no sé. Ay, bueno, Laurita. De manzanita, como en el colegio. Esa me gusta. Papá, de manzanita usé cuando estaba en sexto grado. No seas flomo, querés. Voy a buscar los sándwiches. Esta es mi nena. ¿Cuándo creció que no me di cuenta? Dios. Te quiero. Reciente el conozco y te quiero. ¿Logo está? ¿Te gusta mi disfraz? ¿Cómo me gusta? Mira, me encantó. Qué lindo que es. ¿No es muy infantil? No, que va a ser infantil, tesoro. De verdad que no. Hay que tener cuidado con los lobos, ¿eh? ¿Cómo no te voy a cuidar? Tsssss. Pero la pudo. ¿Eh? ¿Qué? Disculpame, lo que me estoy un poco nervioso porque la operaron a la tía Carmen. Le sacaron un flotón. ¿Sí? ¿Quién es? Hola, Arturo. Me dijo Leonora que venga a hacerte compañera. Sí. Espero no arruinarte nada, ¿no? No, suegra querida. Qué gusto verla. Tengo mi duda. Sí. ¿Eta quién es? Yo soy Julio, una amiga de Laurita. ¿Qué haces así, vestida, comillero? No, lo que pasa... Le voy a explicar, suegrita. El tema es que es una fiesta de disfraz. Está disfrazada porque estamos como una fiesta. Ya lo sé, ya lo sé. Ah, ¿sabes? Ya me lo contó Leonora. Sí. Pero vos no tenés vergüenza, Arturo. ¿Cómo vergüenza? No tenés vergüenza como hacés una fiesta cuando agoniza a mi hija en un hospital. ¿Cómo que agoniza? Le están haciendo la cirugía estética. Una operación es siempre una operación. Sí, sí, está... ¡Abuela! ¡Ay, tesoro mío! ¡Qué linda que está! Hola, ¿te gustó? ¿Cómo me pusieron? ¡Ay, estás preciosa, amor mío! ¿Qué le vas a invitar a tu abuelita? Porque lo que es tu padre, te espero que tu padre... Vamos a la cocina, ven. ¡Ay, vamos! ¿Don Arturo? ¿Es su suena? No, es mi castigo. ¿Qué tal, Asunta? ¿Picando algo? ¿Y vigilando a los chicos? No, quédese tranquila, para eso me encargo yo. ¿Quién te vigila vos? Siempre tan simpática usted. ¿Servime algo para tomar? Sí, sí, cómo no. Enseguidita le sirvo. ¡Ay, dame! Vamos a dar vueltita, vueltita, vueltita. ¡¿Cómo se hace bien?! Ahí está. Todas, todas, vamos, 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 vamos. Que se ve bien, vamos, 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 vamos. Eso, 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 eso. Ahí está. ¡Ay, qué sé, tenía! Sí. Toma un poquito más, ¿no quiere un poquito más? No, no, gracias, está bien. Además tiene un gusto raro. ¿Qué es? Agua de manantial. Cada vez que te veo 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 ¿Qué pasó? Ah, que me reconociste? Obvio. Con estos divacitos ¿Cómo no lo voy a reconocer? Lo que pasa es que te vi con ese chico y no te quise molestar. No, 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 fue todo para usted. Ah, ¿qué es? O sea, no, no, no pasa nada por ese chico. No, es solo un compañero del cole, nada más. Buena persona parece, ¿no es? ¿Qué es lo que pasa? 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 No me lleva como el zorro a su novia. ¿Qué haces así? Quise estar a tono con la fiesta y... Me acordé de este trajecito de soro que cuando era novia, ¿te acordás que...? Y la... Sí, y justamente estaba como... Estaba cansado, no se sentía bien. Digo, me lleva a la cama y la llevé. ¿Pero no te parece que es suficientemente grandecita para tener que hacerle UPA? Pero no, si es una nena. ¡Gracias!